En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios que vino a hacer su vida y su historia entre nosotros, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac fue padre de Jacob, Jacob padre de Judá y sus hermanos, Judá fue padre de Fares y de Sará, y la madre de estos fue Tamar. Fares fue padre de Eserón, Eserón padre de Aram, Aram padre de Aminadab, Aminadab padre de Nazón, Nazón padre de Salmón, Salmón fue padre de Boaz, y la madre de este fue Rajab. Boaz fue padre de Obed, y la madre de este fue Ruth. Obed fue padre de Gesé, Gesé padre del rey David. David fue padre de Salomón, y la madre de este fue lo que había sido mujer de Urias. Salomón fue padre de Roboam, Roboam padre de Abías, Abías padre de Asá, Asá padre de Josafat. Josafat padre de Joram, Joram padre de Osías, Osías fue padre de Joatán, Joatán padre de Acás, Acás padre de Ezequías, Ezequías padre de Manasés, Manasés fue padre de Amón, Amón padre de Josías, Josías padre de Jeconías y de sus hermanos durante el desierto en Babilonia. Después del desierto en Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel, Salatiel padre de Zorobabel, Zorobabel padre de Abiud, Abiud padre de Eliasín, Eliasín padre de Azor, Azor fue padre de Sadoc, Sadoc padre de Aquín, Aquín padre de Eliud, Eliud padre de Eleazar, Eleazar padre de Matam, Matam padre de Jacob, Jacob fue padre de José el esposo de María, de la cual nació Jesús que es llamado Cristo. El total de las generaciones es, por tanto, desde Abraham hasta David, catorce generaciones, desde David hasta el desierto en Babilonia, catorce generaciones, y desde el desierto en Babilonia hasta Cristo, catorce generaciones. La larga lista de genealogía de Cristo, sus antepasados, nos ayuda a todos nosotros, hijos de la Iglesia, que tenemos una historia que procede del Salvador, a también asumir nuestras raíces con alegría. Quisiéramos, preparando en la natividad de Cristo, recomponer esa historia, aceptarla, reconciliarnos con ella si es necesario, nunca renegar de dónde venimos, porque también sería dejar al azar hacia dónde vamos. En ese tronco de Jesús, en esa raíz, quizás de donde menos se esperaba, vino el Mesías, el Salvador, que en este tiempo, desde este tronco, que es la barca de la Iglesia que hoy preside Francisco, también quieren brotar frutos nuevos, enriquecidos por la madurez de la historia asumida, de una Iglesia que se ha convertido, de una Iglesia que brota con nuevos brillos de esta larga resurrección, particularmente en tiempos de pandemia. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que el Dios que penetró hasta lo más hondo de la historia, les bendiga, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.